Hola amigos, este es un vídeo un poco explicativo para qué sirve este sofá servilletero. Es para, en la parte de abajo, se coloca el paquete de servilletas, que luego sale por aquí, para colocarlo en el coche y tenerlo accesible para los que vayan en el coche. Normalmente se pone en el asiento de atrás, en la bandeja de atrás del cristal, y entonces está accesible para coger servilletas.